Hola, muy buenas, hoy venimos con un nuevo juego, Call of Duty, Call of Duty, lo hemos comprado para Play 4, como podéis ver por Instagram y todo, que lo subí el mismo día, es una partida muy corta, donde pusimos un modo de juego que nunca lo había visto, terreno de juego, o algo así se llama, que es con una pelota que tienes que lanzarla en las porterías, por así decirlo, en unas porterías, en unos círculos, me gustó, estaba bastante gracioso y hoy vengo a traer aquí el pequeño vídeo, espero que os guste, si es así, darle a like y compartirlo, nos vemos en el próximo, chao. La pelota la tengo, la tengo. Yo creo que me ha pasado. Estás para detrás, sucio. Ya. Cod back, cod back. Hostia, que lo deteníamos en nuestra base, hijo de puta. Joder. Puta. ¿Pero qué coño pasa aquí? Dos lagasos. Venga, ya. Me voy a poner otra arma. Venga, hombre, sí te di, te di yo, hombre. Con la espalda siempre. Joder. Cuidado. Pelota suelta. A por ella. Unión de reconocimiento buscando objetivo. En el único con la pelota recupera. Aeronave de reconocimiento en el liga en el aire. Pelota suelta. A por ella. Traela, traela, traela. Venga, hombre. Vánsenla para adentro, cabrones. En el único con la pelota recupera. Hostia. Que tiene la pelota delante de nuestra portería. Hola. Hola. Me mataron. Bueno, bueno, bueno. A tirar al fuera, vale. No, 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 no. Buah, nos marcaron. Me van a tocar los cojones. Voy a coger la escopeta. O no, tío. A boca de jarro se me van a cagar. Con otro gol, no. Joder. Aeronave de reconocimiento en el liga en el aire. A moverla. La de llamas enemigo avistado. A cubierto. Oh, cabrones. Madre mía. Tanto rato esperando en la pelota, los cojones. No, 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 no. Nos van a ganar de nuevo. Toma por culo. La escopeta no es muy allá. La están tirando de nuevo. Vaya paliza. Tiene tan palizón. Tiene tan palizón. Vaya porquería, güey. Voy con la cometa ahí. Toma. Pepazo. Pepazo. Venga, ya. Tardo un montón el coger la pelota en la mano. ¿La cogí yo o qué me ha cogido? Voy con lag. Qué asco. Lo que tengo que coger lag, eh. Voy con lag, tío. Qué? ¿Cómo? Puto jodido de mierda. No, 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 no. Lánchenla, joder. No. Joder, puta. Lánchenla, lánchenla para el capo contrario. Si la cogeis, lánchenla para mí. Estoy en la portería contraria. En la portería contraria. Venga. Como el de disparar. Dice por eso, pero... Buena, eh. Venga, buena. ¡Ey! Vamos, vamos, vamos. Toma, otro más. Goleada, goleada masiva. Goleada, 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 goleada. Vamos, vamos, ganando. Vamos, ganando. Vamos, ganando. Toma otra. ¡Vaya remontada! ¡Vaya remontada, eh! Vamos, vamos, ganando. Vamos, ganando. Gracias por ver el video.